buenos días chicas ya estoy preparada para el evento ya vamos a tirar para allá como sabéis hoy hay un evento organizado por meeting blogger aquí en málaga y vamos a estar muchas muchas influencias youtube instagram es bloguera y demás en contacto con nuevas marcas para conocerla y luego puede hablar de ella no menos como voy sencillita esto es del corte inglés las zapatillas las sandalias de sprinter el bolsito que ya lo enseñe ayer el bolsito los pendientes y el collar de day and day y nada me voy para allá y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!